¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo, para hablar digo con la poca voz que me queda y me vas a decir Este loco un domingo ya jugó San Lorenzo contra Independiente ayer, ¿qué hace grabando? Bueno, hay un montón de novedades, hay un montón de información, pero también un montón de cosas que contar de lo que pasó en el día de ayer en la noche loca, en la noche del cumpleaños de San Lorenzo, que realmente, realmente fue una locura ¿Qué pasó? En el directo del vivo ayer te prometí que iba a ver la tele, a ver si había mostrado lo que había pasado en el entretiempo del partido contra el Independiente Bueno, para sorpresa, para sorpresa mía, que en realidad no fue ninguna sorpresa, la televisión no mostró nada así que vamos a estar hablando de lo que pasó en el partido, te voy a comentar mi experiencia personal de lo que sucedió en el encuentro Bueno, vamos a hablar también del papelón de la dirigencia, porque realmente fue un papelón Vamos a hablar de lo que dejó también el partido contra Independiente, cómo terminaron los jugadores y vamos a estar también analizando ya al próximo rival que es Estudiante de Mérida y el plan de Insuba para enfrentar a este rival en el debut ya de la Copa Sudamericana Ya dentro de dos días San Lorenzo vuelve a jugar, te voy a comentar todo el plan y cómo va a viajar San Lorenzo a ese país Como siempre, suscríbete, que es totalmente gratis, dale me gusta a este vídeo que me ayudás un montón a seguir haciendo el contenido que hago Viene Braida, busca el centro, espera a Blandi, pasó el balón, muy bueno para atrás, centro atrás y la toma el arquero 23 minutos, mete Martegán en el centro, venía a Braida, pasó el balón, la sacó el arquero, se la llevó por Blandi Ahora está 0-0, 35 minutos, toque de Braida, muy bueno, remate al arco, que hay bien Martegani, Martegani Martegani cortito, Braida, Braida con este centro, Barrios tapó el arquero, está Viene Barrios, pide atrás, le guisa, buena al arco Ey, te quiero dar una recomendación, ya saben que 1xbet es la mejor casa de eventos deportivos Y por eso me dieron un código promocional para que lo puedas utilizar adentro de la plataforma Que te va a dar un bono de hasta 130 dólares para utilizarlo en lo que quieras Juegos, casinos, todo lo que se te ocurra lo tenés adentro de la plataforma Te dejo el enlace en la descripción y con el código SALORENCISMO vas a poder disfrutar de este bono Bueno, ya nos metemos con este video, viste las jugadas que tuvo Saldo Renzo Y me guardé la más clara para este video que la vamos a estar analizando ¿Qué dejó este partido contra Independiente? Bueno, después del partido, en el día de ayer Insúa habló en rueda de prensa Por suerte dijo que, bueno, del departamento médico confirmaron que no hubo ningún lesionado Más allá de algunos golpes, casos que hay, que tuvo una patada tremenda en el primer tiempo Caso también Hernández, que para mí esa de Hernández fue terrorífica La patada que le terminan metiendo Esos fueron los dos jugadores que terminaron por ahí un poco más afectados No corre riesgo Hernández para el próximo partido Hernández que para mí, la verdad, viene siendo de los mejores defensores de Salorenzo en la actualidad Viene jugando un montón, incluso las estadísticas terminan mostrando eso Así que no hubo ningún lesionado Después todos terminaron con golpes Porque claro, fue un partido tan combativo Fue un partido que en realidad no fue combativo Vino Independiente con el plan de pegar, de cortar cada jugada que podía con falta Con el permiso del árbitro Porque claramente el árbitro permitió, desde el minuto cero Le permitió a Independiente pegar durante todo el partido Y después no hubo más plan que ese para Independiente Salvo la de Casares Que fue, volví a ver el partido La única que tuvo Independiente fue La de Casares, el tiro libre en mitad de cancha Que ve adelantado a batalla Y que bueno, casi se le fue cerquita del arco Después no tuvo nada más Salorenzo tuvo todas estas chances Y tuvo la más clara Que la verdad me gustó mucho Cómo hizo el trabajo asociado en esa jugada de Salorenzo En la cual, bueno, termina jugando con Martegani Después Leguizamone Y Bombergar tuvo la mala suerte Que si no me equivoco lo cortó Barreto Pero una jugada rápida de Salorenzo Que no se veía mucho en los últimos tiempos o anteriormente Y Salorenzo de a poco le va saliendo Tuvimos mala suerte Creo que ayer Salorenzo jugó bien Jugó decididamente bien Sabía a lo que jugaba Aún con las limitaciones Porque sigo sosteniendo Y ahora lo vamos a estar analizando Las variantes que tiene para el próximo partido Obviamente que Salorenzo tiene limitaciones Por ahí cuando mirás el banco Decís, no tenés un recambio natural para este jugador Por ejemplo, ayer tenía que salir Blandi En un momento del partido Lo vimos todos, lo vio el Gallego Y no tenías un 9 de que ya esté consolidado Que sabes que entra y va a jugar No, si bien Bombergar le va bien la posición de 9 Bueno, el Gallego Isua lo viene utilizando en otra posición Y después no tenés mucho más recambio ¿Qué más dijo el Gallego Isua? Bueno, del arbitraje no dijo nada Obviamente que no va a decir nada Esto lo decimos nosotros Fue vergonzoso e impresentable el arbitraje Para mí Barcia debería haberse ido expulsado en el primer tiempo Es verdad Giai también tendría que haberse ido expulsado Porque metió una patada en el segundo tiempo Y era de amarilla Pero si te pones a pensar un poquito Se expulsaban a Barcia En el primer tiempo En el cual estaba marcando A Martegani, a Braida y al Perrito Barrios El lío que la armabas a Independiente Creo que no llegaba después A la jugada de Giai Además que durante todo el partido Hubo un montón de jugadas chiquititas Porque el arbitraje cuando quiere Inclinarte la cancha en contra Termina cobrando jugadas chiquititas Que te inclinan la cancha Tema aparte Porque ahora vamos a ver Lo que tiene que ver con Las posiciones San Lorenzo termina quedando segundo En este torneo River ya se escapó A fuerza de arbitrajes Porque la verdad que Ha tenido la suerte Con muchos arbitrajes De que lo terminaron Lo terminaron ayudando En muchos partidos San Lorenzo ahora está Segundo junto con Racing Ya nos alcanzó Racing Que también tuvo una jugada polémica Y ahora obviamente Se la dieron a favor Repasen River Racing e Independiente En esta fecha fueron favorecidos El que fue perjudicado Está bien Después podemos analizar Y decir Igualmente si el arbitraje Iba a cambiar el resultado La verdad no lo sé Pero veo otros equipos Veo como lo benefician Y me muestra El poco peso en AFA Que tiene San Lorenzo Así que San Lorenzo queda segundo La próxima fecha será Contra Atlético Tucumán De visitante Pero obviamente que Ahora vamos a pensar En el próximo partido Que será contra Estudiantes de Merida Así que No hay ningún lesionado Pensando Pensando un poco En este partido Contra Estudiantes de Merida Y las variantes Que tiene el gallego Insúa Bueno Enseguida uno se pone a pensar En la posibilidad Ya de que juegue Luján Porque Giai Obviamente que terminó Bastante cansado No completaba un partido entero Hace un montón de tiempo Por la lesión Por lo que le pasó en el sub-20 Y todo lo que ya conocemos Entonces para mí Luján Es uno de los que asoma Para ser titular Para mí Luján Ayer podría haber jugado En vez de Jalil Elías Yo hubiera puesto A Luján Para jugar de 4 Porque en este campeonato Cuando entró Luján Ha demostrado Que tira buenos centros Y de hecho Ha sido peligroso En muchos partidos Entonces para mí Era un partido más Para Luján Para ponerlo de 4 Que pasar a Jalil Elías De la Roca Sánchez La verdad que no digo más nada Sigo caliente Con la última jugada Que no pudo levantar la pelota La verdad que eso Me parece Me parece Me parece impresentable Para un jugador profesional Si, sigo con bronca La otra variante Que tiene también San Lorenzo Es la de Ceruti Que ayer ingresó recién En el minuto 63 Así que es uno De los más fresquitos Que tenés Y después también La posibilidad De Leguizamón Que fue también Jugó 30 minutos Entró en el minuto 58 Pero podría estar En este partido Contra Estudiantes de Mérida ¿Qué fue lo que dijo El gallego Insúa Para este próximo partido? Resaltó que Como en cada rueda de prensa Que da Para cada partido Ya sea Copa Argentina Sea Copa Sudamericana Sea torneo local Va a poner Lo mejor que tiene Así Obviamente que Tenés que empezar a mezclar Estas figuritas Que te acabo de decir Con lo que fue El último partido Y con los que mejor estén Pensando en voz alta Batalla No creo que el tambien No todavía tenga su chance Vamos a ver Que define en las próximas horas Por izquierda Braida Para mi Braida De lo mejor de San Lorenzo Incluso las estadísticas Así lo muestran Por derecha Para mi Luján Corre con un pie adelante Sobre todo Por como terminó Gai Y lo que te acabo de comentar La línea 3 La verdad ayer Rafa Pérez jugó bien Lo veo de vuelta El titular del próximo partido Lo mismo a Toni Y a Hernández Hernández Uno de los mejores jugadores De San Lorenzo Después Martegani Elías Martegani que fue el mejor De San Lorenzo En el día de ayer Terminó generando peligro Y algo que le recalcaba También en el día de ayer Martegani termina siendo Importante No solamente en el juego Sino que le agregó Pierna Y pierna fuerte A lo que le venía faltando Le agregó marca A lo que le venían pidiendo La pretemporada Y se está haciendo todavía Un jugador más completo Bombergar Para mi es una pieza Inamovible Y bueno Después ahí Empezás a jugar Con la chance que te acabo de decir Ceruti De Guizamón Lo mismo Blandi Blandi que es un jugador Que anteriormente En la altura Se lo utilizaba Se acuerdan que Bueno había ciertos jugadores Que la altura Le venía bien Blandi era uno de esos San Lorenzo Si no me equivoco Y si no noté mal Va a jugar el martes A 1500 metros De la altura del mar Así que Bueno Para mi Blandi En ese sentido Puede llegar a tener Alguna chance Hay que ver Obviamente Si llega Desde lo físico Así que Estas son las variantes Contra un equipo Un estudiante de Mérida Que viene de ganar De local Su partido Por su competencia Un equipo que viene De cambiar de dirigencia Y que está a la expectativa Contaban Allá de Venezuela Que esperan Entre 15.000 y 20.000 personas Para el estadio Que para ellos es mucho Y sobre todo Por la importancia De San Lorenzo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó En el día de ayer? ¿Qué? ¿No te lo mostraron En la tele? ¿Qué? ¿Se hicieron los boludos? No sé si A propósito No sé si No lo quisieron mostrar Bueno ¿Qué fue lo que sucedió En el día de ayer? Claro En el entretiempo En el cumpleaños de San Lorenzo Tenían preparado Todo el festejo Y el presentador Que no sé el nombre Creo que en realidad Es un mago Que lo contrataron Que es hincha San Lorenzo Tenían la idea De hacer fuegos artificiales Y después tener Las imágenes Para mostrarlas después Para mí incluso Como spot publicitario Para dentro De 7, 8 meses Cuando estemos yendo a votar Claro ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando el presentador Pedía Vamos ahora Con la nueva canción De San Lorenzo O vamos ahora Con la mejor hinchada Del mundo La gente de San Lorenzo Me incluyó Puteaba cada vez más Dirigentes A ver si se dan cuenta Que no los quiere nadie A ver si se dan cuenta Que no los quiere nadie Y sonaba cada vez más fuerte Y cuando querían Cuando querían Que cambien por otro tema Más para el cumpleaños De San Lorenzo Bueno No hubo manera Quiero que me digan Ustedes en los comentarios Porque hubo mucha polémica Algunos decían que Se arruinó El cumpleaños De San Lorenzo De esa manera Para mí Para mí Lo que arruinó En una Copa Sudamericana Pero también A las muestras Del mercado de pases Lo hablábamos recién El poco recambio Que tiene San Lorenzo Porque lo que trajiste Lo único Lo único que estás utilizando Es Rafa Pérez Después La Roca Sánchez Ya dijimos todo en este video No voy a decir más nada Porque sigo caliente con eso Al Tamirano Que viene siendo suplente Y Bacachi Que se fue de vuelta Entonces Llegó y se fue Así que El mercado de pases En un momento importante De San Lorenzo Como es la Copa Sudamericana Fue malo Porque no hay plata Y dónde está La plata de San Lorenzo Eso es Lo que nos preguntamos todos Cómo puede ser Que un club como San Lorenzo No pueda incorporar Así que Antes de fijarse Se arruinó Se arruinó El festejo de San Lorenzo Se arruinó El festejo de cumpleaños Creo que fue El momento en el cual El hincha Genuinamente Encontró la manera No es casual Que te pute en todas las tribunas Porque A ver Si no fuera algo Que el hincha siente de verdad Putea uno Lo callan Y bueno Ya pasa de largo Y ya está Pero no Puteó todo el estadio Y no pudieron hacer Ese show Que tenían Que tenían previsto Así que Los fuegos artificiales Terminaron ahí Guardados Y ahí Terminó el entretiempo Y empezó El segundo tiempo Una lástima Que no lo hayan mostrado A la televisión Vi que algunos canales Sí mostraron Lo que pasó En el entretiempo Muy representativo Y también También Y esto me parece Más importante Que el arruinar Por la tristeza De algunos De arruinar El cumpleaños Fue la salida La salida De la popular local En la cual Obviamente Lo que estás viendo En pantalla Es cómo se iba La gente San Lorenzo A la noche Totalmente a oscuras Resaltan las buenas Resaltan las buenas De las malas Hablan poco Así salió La gente De San Lorenzo Como estás viendo En pantalla Esto es de locura Es él en 1908 De Twitter Así se fue En el día de ayer La gente Del nuevo gasómetro Y esto es De lo que se tiene que hablar Más de que Arruinaron el cumpleaños Falta gestión En San Lorenzo Falta gestión Y que cosas como estas No pasen Y que son habituales Y luego Otra cosa que pasó En el día de ayer Fue que Vieron que Se podía hacer El canje Que vos sacabas Los partidos de local Por la copa sudamericana Y que Con ese abono Por la copa sudamericana En los partidos local Te garantizabas No tener que hacer canje Para los partidos Del torneo local Bueno Parece ser que No les avisaron A los policías No les avisaron A los que Terminan Controlando El ingreso De los que Entran a la cancha Y a muchos O no los dejaban pasar O no los dejaban pasar Porque les decía Yo saqué el abono Para la copa sudamericana No tengo que hacer canje Para pasar a la popular local O no los dejaban pasar O los mandaban a la visitante Porque Ya estaba llena La local Bueno Eso también pasó Y muchos cuervos Me lo comentaron Por eso te pido Que me dejes en los comentarios Porque después te dicen No, esa mentira Eso no pasa Pasame el número de DNI Del socio Que pasó eso Bueno Dejame en los comentarios Para que también Se terminen enterando Porque Estaba el reclamo También en Twitter Y muchos Lo han mencionado Así que Esto fue El detrás de escena De lo que pasó Que no viste la tele Después Volví a ver el partido Varsky me parece Impresentable Siempre tirando En contra de San Lorenzo Pero bueno Un tema Tema aparte Cada vez nos ponen Peores relatores Esperemos Esperemos Y esta es la consigna Sumar Me parece que el partido Contra Estudiantes de Mérida Es recontra importante Lo mismo El próximo partido Contra Fortaleza de local Creo que en estos dos partidos Y mirando los resultados También De los otros que jueguen Sobre todo Fortaleza palestino Van a ser Van a ser Muy importantes Para todo lo que se venga Así Te termina determinando Mucho Estos partidos después Y te terminan Condicionando Para bien o para mal Los resultados que saquen Se me viene inmediatamente Lo que fue La Sudamericana 2021 Los primeros partidos Contra Guachipato Y 12 de octubre Como te condicionaron Así que Ojalá que San Lorenzo Más allá De este roce Y más allá De poca variante Pueda sacar Estos partidos adelante Creo que En Venezuela Es una gran chance Y después Hacerse fuerte De local Contra Fortaleza Que para mí Es el favorito Después Veremos también Cómo está Palestino Si te gustó Este video Dale like Por favor Comentame lo que te pedí En la caja de comentarios Gracias a todos Por el apoyo También comentame Anécdotas del día de ayer Que tengas Que te pareció El partido Y nos vamos a estar viendo Mañana En un nuevo video Comentando ya La formación De San Lorenzo Para enfrentar A Estudiantes de Mérida Un San Lorenzo Que me olvidé Va a viajar mañana A las 8 de la mañana A ese país Vuelo Charter Directo Creo que queda Ya a media hora Del estadio Bueno Nos vemos mañana Hasta la próxima